El temor debido a la violencia y los constantes bloqueos de las distintas vías que conectan al Ecuador, sobre todo en la sierra, han causado una reducción notable en usuarios que utilizan los medios de transporte interprovincial. En Santo Domingo de Los Áchilas, varias cooperativas continúan cerradas a causa del paro nacional. No, está totalmente, no hay gente, no hay gente, la gente está asustada por el paro, no sale, no sale. Yo vengo a verla exclusivamente, vacío por ahí, terminar también está vacío y no hay movimiento, la gente está bastante afectada con esto, lo afecta el transportito bastante. Eduardo de Abreu, viajero de nacionalidad peruana, notó que durante su viaje hasta Santo Domingo casi no hubo pasajeros que abordaron junto a él y su familia el medio de transporte en donde venían, pero indicó que las cooperativas continúan brindando el servicio de transporte pese al riesgo existente. Digamos que por la actualidad de lo que estamos viendo, pues no era mucho, no había mucha frecuencia, fluencia de gente como tal, pero regularmente sí se está dando el servicio como debería ser. César Palacios es transportista de la empresa Reina del Camino. Llegó desde la ciudad de Manta con siete pasajeros, lo cual no le favorece debido a que desde el punto de donde se trasladó son cinco horas de viaje y eso no le alcanza considerando el costo del diésel. Andamos vacíos aquí, no llevamos pasajeros a nadie, vacíos andamos. Vengo de la ciudad de Manta con siete pasajeros, hasta aquí en la ciudad de Santo Domingo. Cinco horas de viaje y vacíos. Personal de las cooperativas de transporte se encuentran a la espera del levantamiento del paro para volver a trabajar de forma normal. No les convence la reducción de diez centavos por galón del costo de diésel extra y eco país. Se tanquea lo mismo, se tanquea lo mismo porque son las mismas rutas, o sea, no hay baja, no hay bajo de que se consuma menos de diez. Hasta el momento las vías principales que conectan la costa y la sierra ecuatoriana siguen sin ser transitadas por las distintas cooperativas debido al riesgo que hay, pues algunos manifestantes continúan bloqueando las vías e incluso ponchan las llantas en medida de exigencia para que apoyen la paralización. Gracias.